Sí, Roledán fue un pedido nuestro, porque lo conocemos perfectamente, viene de la Liga Húngara, tuvo un gran año, salió campeón, fue el jugador más valioso en la Liga y tenemos mucho conocimiento de él, porque es uno de los jugadores que proyectamos en River y estamos convencidos y seguros que va a ser un gran aporte para Santos. Después la disposición que mostró el futbolista en querer venir, que es una de las cosas que analizamos y bueno, hace muchos días que está aquí esperando que se solucione el tema, que no es con ofertas de otros clubes importantes, una renovación importante del club húngaro, pero bueno, el jugador estaba convencido de que quería venir, eso lo destacamos muchísimo y quería jugar en el club. El caso de Eric Castillo también, quizás no era la primera opción nuestra, pero analizamos y es un jugador que conocemos, que nos puede jugar en distintas posiciones del ataque, inclusive hasta alguna posición defensiva y bueno, fue un jugador determinante con nosotros en Barcelona cuando se provocó su venta, era uno de los goleadores del campeonato. Así que estamos también convencidos que puede ser un aporte importante y en esa tarea estamos, que siempre un entrenador, en nuestro caso, nos mostramos un poco preocupado porque queremos tener todo el plantel integrado para que podamos realizar los trabajos de las tareas que nosotros pensamos que debemos hacer en los partidos y a veces no tenerlos sumados a los seis seleccionados que tenemos en distintas selecciones, bueno, son muchos que nos faltan, pero bueno, en esa tarea el club ha estado involucrado prácticamente desde el primer día, lo que pasa es que las negociaciones son difíciles, no son sencillas y bueno, en esa tarea estamos de terminar de reforzar al club y bueno, que se nos integren los seleccionados que es de lo que más nos preocupa. ¿Pero se lo están trayendo en lo que pides, a lo mejor no primeras opciones, como el caso de Castillo? ¿Pero son los jugadores que pides en tu confianza? Sí, porque uno recomienda a jugadores sobre todo que tuvo y que tiene el conocimiento, primero que sean buenas personas, que es lo primero que miramos, después que sean buenos profesionales y después que sean buenos futbolistas en el aporte que nosotros queremos. Y el conocimiento, al haberlos tenido, da un conocimiento mayor de algún futbolista que te pueda gustar, de haberlo enfrentado o de recomendaciones, pero no conviviste con él. En este caso, somos jugadores que convivimos y que estamos seguros que se van a matar por la causa, más allá de que juguemos bien o mal, no van a fallar como personas, no van a fallar como profesionales y ese aporte es muy importante. Sumado a eso, son muy buenos futbolistas que seguramente la afición se va a sentir consustanciada con su fútbol. Así que, en definitiva, sí son futbolistas que nosotros pedimos y que estamos contentos de tenerlos. Profe, buenos días. En el tema del defensa central, ¿qué noticias hay? ¿Hoy así en la búsqueda? Sí, hemos estado en la búsqueda. Primero, lo dije anteriormente, es un puesto que no abunda. Se hace difícil. El club ha tenido algunas conversaciones con algunos futbolistas que nosotros recomendamos. A veces las peticiones económicas desmedidas para el club no han podido llegar a buen puerto. En otras, algún jugador que nos interesaba no tener como prioridad venir a México, sino que quieren seguir en Europa y no llegamos a hablar de la parte económica, bueno, hacen ese impedimento. Pero estamos en el análisis permanente y, repito, no es una tarea sencilla por los requerimientos económicos que los clubes que lo tienen saben que las necesidades en ese puesto, porque no abundan, repito, y, bueno, se hace difícil de conseguir, pero estamos en esa búsqueda y el club está involucrado y he participado como oyente, ¿no?, de algunas negociaciones que lamentablemente no han llegado a buen puerto, pero estamos en la búsqueda de encontrar a un central que pueda complementarnos el buen funcionamiento atrás, por más que estamos contentos con Hugo Rodríguez, con Doria, con Maeda, con Hernández, que son futbolistas de la institución que estamos trabajando con ellos, pero necesitamos ese aporte porque es un campeonato extenso y largo, ¿no? ¿Qué buscas en ese central, profesor? Y, bueno, ciertas condiciones para complementar el juego que nosotros tenemos, que tenga una buena técnica, que tenga buena lectura de juego, que tenga una velocidad medianamente aceptable en un fútbol que es muy dinámico, muy rápido, y que seguramente jueguen con 40, 50 metros de distancia para su espalda. Distinto es que un zaguero que juega protegido, refugiado en su área, que tiene pocos movimientos, no vamos a intentar eso, por más que en algún momento nos van a obligar, pero lo que buscamos es un defensa que, obviamente, ocupe ciertos lugares en distancias largas que seguramente nos van a buscar los rivales. Profe, con este plantel que se está armando, ¿se puede soñar con la liguilla del próximo torneo? Y nosotros el objetivo que tenemos, no tenemos otro pensamiento que es, tenemos que participar en la fiesta grande y a mí no me van a escuchar jamás decir, no, no me trajeron a fulano, no me trajeron a fultano, no, tenemos un... mis futbolistas son los mejores, estamos entrenando con una gran disposición, este, con ganas de progresar, de superarse, con muchos futbolistas de las fuerzas básicas, que se han adaptado rápido, obviamente, con algunas limitaciones, porque es un cambio muy grande para ellos de la formativa de primera división, este, pero nuestro objetivo, esté quien esté, va a ser eso. Así que hay una gran esperanza trabajando, este, vemos muy, repito, muy buena disposición y estamos seguros que vamos a estar en esa fiesta, así que confiando plenamente en lo que estamos haciendo. Sí, un equipo agresivo, protagonista, este, eso es lo que intentamos hacer, siempre digo lo mismo, después lo debemos demostrar adentro, porque es muy fácil venir y decir lo que quiero aquí, este, a veces lleva su tiempo, no llevó su tiempo en Río, no llevó su tiempo en Barcelona o su proceso, porque hay que, este, es un cambio de mentalidad que a veces a los futbolistas les genera alguna duda, pero se sienten consultaciados, les gusta, porque le estás dando la responsabilidad de hacer lo que más les gusta, que es jugar. Este, y bueno, estamos apuntando prácticamente a todos los trabajos diarios, a eso que vamos a hacer, este, nosotros vemos en algunos jugadores falta de agresividad, en el buen sentido de la palabra, bueno, estamos apuntando a todos los trabajos a eso, sobre todo a los que más les falta, a un equipo que tenga más juego que el que teníamos el año anterior, más involucramiento de todas sus piezas en el juego, no es que, bueno, juega Furch y los delanteros y los otros no, para defender, aquí nos vamos a involucrar todos en el juego, seguramente nos vamos a equivocar, pero eso que no nos genere dudas de la idea que tenemos, y lo mismo cuando vamos a defender, un equipo agresivo, este, que se vean beneficiados los delanteros en esa recuperación, bueno, etcétera, 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 que me repito, es fácil decirlo, difícil después trasladar a la cancha, pero la disposición y las ganas las vemos permanentemente de cumplir esa tarea. Profesor, no sé si ya te lo había preguntado, pero bueno, ¿cuál fue la decisión que se toma precisamente para no contar con dos jugadores como Deiner Quiñones y Marlos Moreno? No, en el caso de Deiner, nosotros vemos necesidades en otros lugares, no era un buen futbolista, nos gustaba sus condiciones, pero veíamos su población en algunos lugares, donde jugaba a él por afuera, de enganche, este, y nos hizo prescindir de él, porque necesitábamos un volante central, o un volante 1.8, digamos, entonces veíamos un poco de desbalance, y el caso de Marlon, en principio el club empezó a conversar, vimos poca predisposición de él para estar en el club, y como dije anteriormente, queremos gente involucrada. Correarán se vino 10 días antes sin solucionar su tema contractual con el club, sin solucionar el tema con el club húngaro, se peleó con el club de su propiedad porque quería estar aquí, y eso es una cosa que nosotros ponemos en la balanza, y ese fue el caso de Marlon, lo que sucedió, no lo veíamos con el club involucrado como nosotros quisiéramos estar, entonces optamos por elegir otro jugador. Profe, hoy prácticamente se termina la primera etapa de pretemporada, vimos en videos, en redes sociales, que se trabajó muy duro, ¿qué conclusiones tiene usted de esta primera fase? Muy buena, nosotros seguramente esta etapa la vamos a terminar cuando terminemos en Cancún, el 30 de este mes, muy buena la disposición, obviamente que vemos algunos jugadores sufriendo los entrenamientos, pero como les digo a ellos, es reído para después, si queremos jugar a 100, no hay otra manera que entrenar a 100, si entrenamos a 30 y queremos jugar a 100, eso no existe, entonces son duros los entrenamientos, pero el beneficio es para ellos, después cosas que les vamos a pedir, bueno, tenemos la memoria de que la trabajamos, que lo hicimos con intensidad, que lo hicimos en un proceso largo y automatizamos movimientos que seguramente los vamos a involucrar después en el juego, quizás vuelvo a insistir, la preocupación de no tener esos 6 seleccionados que no están trabajando con nosotros y algún refuerzo que todavía nos falta, bueno, es un porcentaje muy grande que no tenemos y eso sí me preocupa un poco, porque sé que estando en los entrenamientos agarran esa dinámica que nosotros pretendemos y ese estilo de juego que nosotros pretendemos implantar, no tenerlos a veces se hace un poco más difícil y esa es nuestra preocupación. ¿Y cómo viste a sus jugadores que están seleccionados en los diferentes torneos? Y bueno, algunos lo vi bien, otros no tan bien, Orozco es un futbolista que es de clase A y seguramente no va a tener problemas cuando se involucre con nosotros. El caso de Arteaga jugó menos, Angulo lo hizo más, lo hicieron muy bien, Preciado no lo vi bien, pero el entorno no lo ayudó, el equipo, cualquier individualidad para resaltar lo primero que tiene que funcionar es el equipo, un día resalta uno, después resalta otro y no tuvieron un buen funcionamiento, Valdeno le tocó participar y no sé si me estoy olvidando de algún otro. Cuando no le tocan participar seguramente están distantes de una preparación que deben tener en este momento para Los Santos, no para Chile o para Ecuador. Pero bueno, son un poco las reglas del juego que lamentablemente tenemos que sufrir en este momento. ¿Tienes algún presupuesto de puntos, creo que ya? Sí, no, el presupuesto de puntos es que nosotros tenemos que pelear lo más arriba posible y ganar todos los partidos. Yo no voy a decir, no me van a escuchar jamás, no a este partido, capaz que perdé, no. A mí lo único que me va a dejar satisfecho es ganar y tener un buen funcionamiento. Juguemos con quien juguemos. Esa es un poco la tarea, sentirnos, lo digo y lo repito también, sentirnos bien, intentar jugar mejor que el rival, esto lo voy a repetir muchas veces porque eso nos va a dar un poco más de margen para ganar y no son frases hechas. Si vos generás siete situaciones y el otro te genera dos, por lógica tenés que tener más chances de ganar. Entonces es lo que vamos a intentar. A mí me cuesta muchísimo decir, bueno, no, este partido capaz que lo empatamos, no me van a escuchar nunca porque es un deporte, nos debemos una afición, es fútbol y lo único que nos debe dejar contentos es ganar. Juguemos donde juguemos. Entonces el primer objetivo que tenemos es el primer partido del campeonato. No los amistosos porque, se los comento, no privilegiamos la preparación del equipo para ganar los amistosos. A mí lo que me importa es ganar el campeonato, que es lo que nos da después las satisfacciones y transmitimos la alegría a la gente y nos deja conformes a nosotros. Así que seguramente los amistosos lo utilizaremos como preparación del equipo y no vamos a privilegiar el resultado de los amistosos, por más que vamos a intentar ganar igual. Pero sí los del campeonato, sí, vamos a tratar de ganar. Como le digo, los puntos de aquí tienen que estar seguros en el juego, ¿no? Y tratar de ir a ganar al visitante también, porque en definitiva, insisto, es una competencia deportiva y lo único que debe dejar satisfecho a uno es ganar. Robert, por último, del actual plantel que está haciendo pretemporada, ¿qué han entendido que el único que ha dado en el plan es Diego de Buena? Sí, Diego es una muy buena persona, lo quiero aclarar, y está trabajando con nosotros con muy buena disposición. Entonces se los transmitimos al final del campeonato del año anterior, que seguramente íbamos a prescindir de él. Y bueno, tiene contrato con el club, a nosotros no nos molesta para nada, porque, repito, primero que nada es una excelente persona, está trabajando muy bien. Seguramente el club que lo lleve se va a beneficiar de su evolución que está teniendo. Y bueno, pero es un poco el que le dijimos de los que pertenece al club, que seguramente buscaremos otras opciones allí. Por eso trajimos a Borrearán y nos hubiera gustado traer a algún otro volante, pero para el número de extranjeros no... O de otra característica distinto a Rivas y a Gallito Vázquez, no porque ellos son muy buenos futbolistas y estamos convencidos que van a hacer un buen aporte, sino de otra característica que se hace difícil conseguir, como el zaguero, porque no abundan. Pero bueno, en el caso de Buen, ya fuimos frontales con él al principio, al final de la temporada pasada, y él sabe un poquito los márgenes de su actuación deportiva. Bueno, muchas gracias.